Al alba desperté ante una silueta, tan bella su mirada sonreía Al calor de mi sangre me volvía, de sus divinos ojos prisionero Tus besos fueron esa melodía, que a todo este cuerpo armonizó Pero al marchar te dejas solo heridas, es música que muere en mi interior La muerte cortó el hilo tan preciado, las telas anunciaban mi castigo El viento susurraba cual testigo, el último suspiro de mi amor La noche negra, la noche bella, la noche eterna, noche que vuelva Besar al alma y tocar la vida, extraño vicio que aprendí de ti Qué gran vacío quedó tras tu partida, destino cruel y que te arrancó de mí Tejiendo con mis hilos la agonía, henchidas las agujas de dolor Tejiendo conocí la fantasía, del dulce néctar que llaman amor Oh, la noche negra, oh, la noche bella, oh, la noche eterna, oh, la noche bella, oh, la noche eterna Ay, noche que vuelva, oh, la noche, noche que vuelva Ay, noche, noche que vuelva Bravo, buen rostro, directamente de Milpalta, la zona más verde de la ciudad de México Muchas gracias por estar aquí con nosotros y me da mucho gusto saludar a Lupita Muchas gracias, Lupita Catas, preciosa, te ves divina con este traje Estupendo Luterio, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros Bueno, se ven preciosos Y tenemos también a Luyan Pon en la jarana, muchísimas gracias por estar aquí Y Carlos Pacheco en el acordeón Hola Bueno, no viene todo el grupo porque son siete Pero se oye estupendo y me encanta esta música que es música mexicana Pero con... mejor pláticamelo tú Porque es una mezcla, ¿no? Así es Cuéntanos, Lupita Bueno, el género que nos pudiera encasillar se llama world beat Que es aquel que mezcla raíces de música folclórica con otros ritmos como el rock, ¿no? El jazz, el swing, que es lo que nosotros hacemos de pronto También involucramos raíces de otros países como la música afroperuana Que es como esta pieza que es un... Esto es música afroperuana Tiene bases de música afroperuana Ahorita no se aprecia tanto porque no viene la percusión Pero sí hay esa intención del ando afroperuano Sin embargo, es música ranchera, ¿no? Se escucha la canción ranchera en ella Entonces, ahí es donde está la mezcla de este tipo de... ¿Cómo se formó el Luterio? ¿Cómo se formó el grupo? ¿Cómo lograron esta conjunción de talentos de la jarana? ¿Cómo fue creciendo y surgiendo? Nosotros empezamos en el 2010 Algunos tocábamos ya música mexicana Tocábamos música mexicana en diferentes regiones ¿En otros grupos? Teníamos un grupo Tocábamos música mexicana, algunos Y de... Aparte, todos teníamos otros proyectos, ¿no? Algunos tocaban... El flaco, por ejemplo, las percusiones tocaba y bailaba ya música afroperuana El maestro Luján Pong también tocaba música mexicana También andaba como haciendo ondas de rock alternativo Aparte, es compositor de la Nación de Música Entonces, música contemporánea Lupita haciendo bel canto Música barroca Yo en el rock and roll En el swing Oye, haciendo cosas totalmente diferentes Mi querido Carlos Pacheco ¿Tú qué hacías? ¿Dónde estabas? Cuéntanos Bueno, yo también estaba haciendo fusión de ritmos mexicanos Con una banda que se llama Gallina Negra Mando un saludo Oh, Gallina Negra Eso suena así como muy raro, ¿no? Bueno, viene de un rito de Veracruz En donde regoyan una gallina negra para hacer una limpia de la tierra Exacto, a eso suena Exacto Como esotérico Así es Y así, bueno Y luego, ¿cómo llegas tú? Tu nombre Luján Pong ¿Eres de descendencia? Bueno, tengo ascendencia china Raíces totalmente chinas Por parte de mi papá ¿Se te ve? Ah, gracias Tantito Sí, y bueno Nada, yo llego aquí a la banda desde sus inicios Y luego me tengo que salir por cuestiones de trabajo Cuestiones de otros proyectos Y vuelvo después a tocar la jarana aquí con ellos Oye, Lepina ¿No es difícil que una banda como la de ustedes Que los vemos totalmente mexicanos De repente nos escuchemos en voces de ustedes Y con estos instrumentos Pues música de rock Música de jazz ¿Cómo utilizar el acordeón tocando rock, por ejemplo? Como que no me lo imagino Pero ahorita Y la jarana, ¿no? Claro, sí ¿Sí se puede? Claro que se puede Sí Bueno, es más de meterse, de experimentar De conocer un poco del género No necesariamente, o sea, bueno Lo que se conoce como rock Lo dice el maestro Carlos Muñoz Ingeniero Naudio Dice, para que sea rock necesitas batería, bajo y guitarra Y pues la agrupación lo tiene Entonces ya lo que se le agregue Ya no cambia la esencia de lo que es el rock ¿No? También el rock se utiliza más bien como Pues como bandera, ¿no? Como un movimiento Y creo que también somos parte de esa ola de rock Que está surgiendo, creo Oye, y este disco que ahorita se los va a presentar Mejor a Arturo Ortega ¿Ustedes cantan canciones ya conocidas? ¿Ustedes componen? ¿Cuál es el rol que ustedes tienen en esta banda? Nosotros tomamos sonidos de la música mexicana Pero todas las composiciones son nuevas ¿Son todos ustedes? Son canciones de nosotros Tanto letra como música Y arreglos ¿Quién compone? La mayoría de las letras las hacemos entre Lupita y yo Ok Las armonías, el maestro Lu, Carlitos Son los que le echan ahí a Y los arreglos Los arreglos Todos, toda la banda y la parte rítmica Bueno, esa es tarea del maestro Santi ¿Qué buscan en sus letras? ¿Qué mensaje quieren dar? Pues normalmente nosotros reflejamos Lo que está en nuestro contexto alrededor, cerca Decimos que como una artista Tenemos que reflejar lo que está pasando en la sociedad De diferentes puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta canción es como De desamor, ¿no? De muy trágico Como la onda de la ranchera mexicana Pero también tenemos canciones que hablan Clásico Que no puede faltar Exacto Y cortarse las venas Exacto Pero también hablamos de Pues de la sociedad, ¿no? De cómo las etiquetas nos empiezan a separar Y nosotros creemos que no Que somos mucho más parecidos De lo que nos han hecho creer Tienes toda la razón De lo que nos han separado esas etiquetas Entonces, los temas son variados El disco se llama Vibra Porque hablamos precisamente de varios temas Que nos hacen vibrar Que nos mantienen vivos Que nos hacen reír Llorar Brincar de alegría Y todo eso nos recuerda que estamos vivos Bueno, ahorita lo va a presentar Arturo Ortega Va a platicar con ustedes sobre este disco Vámonos a un corte Regresamos con más música Porque los queremos escuchar No se vayan Estamos apenas iniciando Aquí en el ombligo de la luna En Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso De la Ciudad de México Dulce Nectar De flores en mis labios y mi piel Dulce amargo de vida De exquisita calidez Lleno de cantos y versos Siempre el amante más fiel Un suspiro en el último beso Y en una caricia Ven Eres un regalito Que la vida me mandó Con los brazos te recibo Un besito Vámonos Fiel bestello Exhala Como un soplo Tu final Luz eterna Aguarda paciente Estás pronto A despertar Baila El compás De mi danza La fiesta Va a comenzar Envuelta De colores Renace Extinta Nunca estarás Eres un regalito Que la vida me mandó Con los ojitos cerrados Un besito Vamos a dar letr Marcon Envuelta 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 Almass ¡Uh! 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 Bravo, bravo. Gracias. Esto que escuchamos es dulce muerte. Así es. Me suena como medio canción oaxaqueña, la primera en un balsecito peruano, la primera que escuchamos, ¿no? Sí, así es. Con aire de balsecito peruano. Así es. Y esta está basada en la pirecua michoacana. ¡Ah! Michoacán. Así es. También sonaba de por ahí. ¡Miren! Y bueno, tenemos aquí en las manos su segunda producción, que es Vibra. Así es. Muy bonito diseño y muy colorido. Vienen los otros integrantes que aquí nos faltarían. ¿Qué es lo que tocan los que no están con nosotros? No está el maestro Arturo, que es la guitarra. El tocayo, guitarra. Enrique Flaco Vargas, que es percusionista latino. Cajón peruano. Cajón peruano. Ok. Y el maestro Santi, que va a la batería, especialista en ritmos brasileños. ¿Y qué diferencia hay entre este segundo disco, ahí se ve, y el primero, que es alter latino? ¿Qué encontramos de nuevo? Bueno, el primer disco fue el resultado después de mucho tiempo de estar tocando, ¿no? Entonces, fue así que teníamos la necesidad de grabar ya. Pero el segundo material, ¿no? El segundo material nos dimos nuestro tiempo para sentarnos, encontrar un tema alrededor del que iba a estar el disco, componer con toda la calma, ¿no? Y con mucho ojo ahí, tanto en la música como en la letra. ¿El estilo del grupo se mantiene? ¿Hubo algo nuevo en este segundo material con respecto al primero? La idea se mantiene, o sea, sigue haciendo la fusión de la música mexicana con otros ritmos. Pero este quedó, pues, ya más trabajado, se tenía que ver una evolución. Aparte, estuvimos ahí con el ojo y con la oreja del maestro Sasha Trujeque, que fue el productor. Entonces, ya nos ayudó como a poder encontrar... Lograban, todo lo grabaron aquí en México. Sí, lo grabamos aquí en México, en unos estudios magníficos que Mansoga Recording, que están en Morelos. En Morelos, ok. Y también me llamó mucho la atención el diseño del interior del CDE, que son un par de niños con su... ¿Cómo se llama esto? Con una especie de correa, penacho, una cosa así. Un par de hispánico y el otro con unas plumitas, que me recuerdo cuando mi hermano quería que fuera partidario de los indios. Y me ponía unas plumitas del plumero, se las arrancaba y me las ponía. Pero bueno, desde entonces la familia muy comprometida. Y otra cosa que les iba a preguntar es, ¿se han presentado en lugares importantes, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el Festival del Tajín, etcétera? Eso les ha ido dando también, supongo, una cuestión como grupo que lo vemos reflejado en este disco. ¿Fue antes de la grabación de este disco, todas esas presentaciones? Sí, 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 fueron antes de la grabación. De hecho, después de varias presentaciones, fue cuando tomamos un pequeño... Le bajamos al ritmo de las presentaciones para poder sentarnos a componer. A componer. Ahora, algo que me llama mucho la atención es la incorporación del acordeón. O sea, dentro del género del Word Music, que ahí cabe absolutamente todo, pues bueno, está este... Ay, se me acaba de ir el nombre... Steve Matthews Band, que también que mete de repente ahí unos acordeones y también dicen que no es rock, sino que es este... World Beat o los primeros discos de David Byrne, etcétera, ¿no? Pero este acordeón es el tradicional, es el colombiano, porque además estuvieron ustedes en Colombia, ¿no? Sí, pero bueno, este es un acordeón normal y cromático. Sí, digamos que el acordeón que se usa mucho en el estilo norteño es diatónico, es de botones, no es este. Ah, ok. Pero, pues bueno, con este también puedes acercarte a esos ritmos. Ok. Y aquí, este, ¿tú lo tocas con algún tipo de influencia, algún acordeonista que nos digas? A ver, jefe. Hay muchos. Digamos que, este, de la onda chicana, Steve Jordan, es así de los que más me gustan. Por supuesto que también me ha gustado escuchar mucho música norteña. Pero también traigo muchas referencias de Brasil, de Hermeto Pascual. Ah, sí, es que también lo utilizan mucho en Brasil. Del Manoush, del jazz gitano y de la música gitana, pues de Europa del Este. Entonces, son varias diferencias. Tampoco se escapa uno del tango y de la música francesa, en las cuales también utilizan mucho el acordeón. Claro, la canción francesa. Y últimamente también he estado agarrando un poco de referencias de música alemana, que de ahí también vienen las polkas. Bueno, toda la música del norte viene de allá, ¿no? Así es. De Checualdovaquia, Alemania y toda esa zona de por ahí. Sí, entonces, pues finalmente, por eso definimos que hacemos música del mundo, porque no tenemos una sola raíz de la cual partimos, sino incorporamos cada quien. Y aparte, la jarana, ¿no? Claro. La jarana veracruzán, que es muy interesante, me gustó. ¿Esta también es jarana? No, esta es una guitarra. Esta es una guitarra, pero como tipo más chica que requinto. Es una guitarra romántica, pero en realidad es el cuerpo más pequeño solamente, pero es igual que una guitarra. Que una guitarra. Ok, pues nos vamos con otra canción. Perfecto. Pues nos la presentas. Por favor. Gracias. Felicidades, ¿eh? Gracias. Les vamos a interpretar este tema que se llama Vamos. Mira cómo vamos caminando sin voltear atrás. Sentados lado a lado sin sentir el corazón palpitar. Metidos en la luz de una pantalla con tiempo, aire que pagar. Se nos olvida respirar, compartir, abrazar. Pegados nuestros cuerpos sin espacio de bailar. Vamos a mirarnos a los ojos, no olvidarnos más. Que somos más que un número, que ciudadanos, nacidos del aire, la tierra y el mar. Vamos a mirar. Contando nuestras historias en la forma de mirar. Siempre deprisa entre empujones por las cuentas que saldar. No queda tiempo de respirar. No queda tiempo de reír, de cantar, de jugar, de respirar. Vamos a recordarnos que al final somos hermanos con la misma piel y el mismo aire. Todos respiramos. Tus sueños se iluminan, haz los ciertos. No los dejes de creer. A recordarnos que el futuro no es de nadie, de nosotros es al mismo tiempo. Todos despertando. La vida es un regalo, hay que gozarla. No la dejes padecer. Contando nuestras historias en la forma de mirar. Siempre deprisa entre empujones por las cuentas que saldar. No queda tiempo de reír, de cantar, de jugar, de respirar. Vamos a recordarnos que al final somos hermanos con la misma piel y el mismo aire. Todos respiramos. Tus sueños se iluminan, haz los ciertos. No los dejes de creer. Vamos a recordarnos que el futuro no es de nadie, de nosotros es al mismo tiempo. Todos despertando. La vida es el presente que hace disfrutar. No la dejes padecer. Vamos a recordarnos que es el mismo aire el que todos respiramos. Vamos a recordarnos que es el mismo aire el que todos respiramos. Vamos a recordarnos que la responsabilidad es por lo nuestro. Vamos a recordarnos que la vida es un instante, compartamos y vivamos. Vamos a recordarnos que entre todos es más fácil no olvidar. No terminamos. No perdamos. No perdamos. No perdamos. No perdamos. Gracias. Muchas gracias.